¡Es aquí! La expresión más romántica, unidos en un solo sentimiento, el dúo más suplime, Samantha Arce, Ariana Campos. Mañana cuando me vayas, pasando cuando me ausente, cuidado que andes llorando, cuidado que andes sufriendo. Mañana cuando me vayas, pasando cuando me ausente, cuidado que andes llorando, cuidado que andes sufriendo. Decías que me querías, jurabas que me adorabas, ahora me sales desierto, mi amor no te merece. Decías que me querías, jurabas que me adorabas, ahora me sales desierto, mi amor no vale tantas. ¡Y cómo baila la familia Perales! ¡Arriba los vasos! ¡Salud, salud! Zapateadita, zapateadita, zapateadita. ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! Recuerda que me jurabas, recuerda que me llorabas, te amo mami decía, contigo hasta la muerte. Recuerda que me jurabas, recuerda que me llorabas, te amo mami decía, contigo hasta la muerte. ¿Dónde están esas promesas que tanto me prometiste? Ahora me estás olvidando, será porque tienes otra. ¿Dónde están esas promesas que tanto me prometiste? Ahora me estás olvidando, será porque tienes otra. ¡Gracias al respaldo de Canto Andino Internacional! ¡Y Clara y Lucy, unidos por el triunfo! ¡Vamos, una vueltecita más a Arianita! Piedra de Río, quisiera ser para irme lejos de ti, de esta manera se acabarán todas mis penas y tengo a ti. Piedra de Río, quisiera ser para irme lejos de ti, de esta manera se acabarán todas mis penas que tengo aquí. Goza, que goza, baila, que baila ¿Dónde están los cheleros? Arriba las botellas, arriba los vasos Vamos a brindar, vamos a gozar Ese pasito, Samantha, ese pasito, Ariana Ese pasito, pasito, pasito ¡Vamos ahora! ¡Saga, dedito, sa, sa, sa! ¡Saga, dedito, sa, sa, sa! ¡Somos Mercurios del Perú!